No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Más, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa fe, una nube esa fe, uno con voz misteriosa habló, Bruno. Tú cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tú, sé que pronto lloverá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, abuela de la sombrilla, boda en un huracán, buen día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar. Raro el don de ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar. Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás, grita mientras tiembles al despertar. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Bruno, yo soy Bruno, decir mi nombre que es inoportuno, en verdad te doy miedo como ninguno, pero te voy a contar un secreto y disculpa si con esto te abrumo. La casa de los Madrigal, hace tiempo que se daba por derrumbar y adivina quién la ha podido salvar. Solo uno, yo y yo, por eso me consumo. Para salvar a toda mi familia, así yo viva escondido en las ruinas, pero se está haciendo tarde, y ya no habrá quien nos salve. Si sigues siendo tan cruel, 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 repitiendo otra vez. No se habla de Bruno. Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María, no va a llegar Él vio en mí un amor imposible Pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí, hombre, Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llegó a la hermana En el fin de hoy, mi amor En los tragos de la puerta En los libros de sueños vendrá Ninguna duda Y que así el poder de mi don ¡Bueno! Tu cuento es la historia, lo hago yo Oye, María, no va a llegar Él vio en tu lluvia La pura verdad de su vida La pura verdad de sueños vendrá La pura de la sombrilla Y que así el poder de mi don Y que así el poder de su vida Llegaron No hablemos de Bruno No hay que hablar sobre Bruno No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno ¡Gracias! 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 Gracias.